... Estamos al aire señores, este... Vamos a premiar. ¿Lo podemos dedicar una vez? ¿A quién? A Pipa. ¿Iguain? Claro. Muy bien. Gente amiga del canal, le dedicamos el medallero. Pablo o hijo, perdón. Pipa. Bien. Pipa sabe quién es Pipa, cumpleaños. Muy bien. Como el tipo de cumpleaños le vamos a dedicar este medallero, es todo lo que tenemos para regalarle, maestro, así que... Y que no se lleven las pedallas. Sepa entender. Digo esto. Además de todo esto, ¿hay medalla de oro o no? A ver. Sí, claro. Medalla de oro para este señor. Cantadito, ¿no? José Manuel de la Sota hizo como el 42% de votos. ¿Sabés qué me hace con esa foto? Raúl Lavier. Tiene un aire Raúl Lavier, ¿no? Sí. Debe ser por la cabecera blanca. Puede ser. Sí. De la Sota, 42%, dijimos... Gran elección. Gran elección. Fue el único que se animó a decirle a la Casa Rosada, la lista no me la arman ustedes, la armamos nosotros acá los peronistas de Córdoba. Y voy solo, y después veo. Y después veo. También ganó Schiaretti, el gobernador. Mucho mérito en esa. Mucho mérito en esa. La gestión le dio un montón. Efectivamente. De la Sota había sido gobernador, lo dejó Schiaretti hace cuatro años, ahora vuelve de la Sota. Schiaretti fue el gobernador que pulseó todos estos cuatro años con el tema del conflicto con el campo, que también apuntaló la candidatura de la Sota. Así que bueno, de la Sota, 42%, medalla de oro, muy bien ganada, como los que ganan, llevan medalla de oro. ¿Y ahora se viene el? Lomo. ¿El Adolfo? ¿Qué pasó? Ah, el Adolfo. El Alberto es el candidato. Candidato a presidente. Adolfo, ahora me acuerdo qué pasó. Se anotó como... Lo bajaron de un ondazo. Claro. Se anotó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires porque dijo, le voy a dar una mano a mi hermano. Claro. Al Alberto yo me anoto en la provincia de Buenos Aires y vamos para adelante. De paso para... Y por la duda. Es guapo, pero no mastica vidrio. Se anotó de candidato también a senador por San Luis para seguir. Esa la tiene segura. Bueno, la justicia le dijo, no, mire maestro, no puede anotarse de candidato a senador en San Luis y gobernador de Buenos Aires. De Buenos Aires lo sacaron. Ahí está. Ahora fue a la justicia, pero me parece que... ¿Esto se lo hubiese sacado de senador en San Luis? No. Se mataba. Claro, claro. No le dejaron ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Estaba cantado. Era gol con la mano y en Orsay. Lo vieron todos. Bueno. Muy bien. Medalla de plomo porque... ¿Qué va a ser? No pudo la doble candidatura el Adolfo. Va a ser senador por San Luis. Sí, señor. Otra vez. Claro. Música, por favor. Vinocho de la semana. Me suena Diego Gossio. Se llama Diego Gossio. Es el jefe de la ANSES. El hombre que maneja la caja. Maneja la caja. Una caja. Una gran caja. Un cajón. Sale mucho de esa caja. Un cajón. Sale mucho. Un cajón. Bueno, ¿qué pasa con el compañero Gossio? ¿En qué mintió? No, no dijo todo. Mentir no miente nadie. Esto es política, no se miente. Por ahí no se dice toda la verdad. ¿Qué pasa? Gossio le dijo a la Corte Suprema de Justicia, el ANSES, o la ANSES, Administración Nacional, no tiene plata para pagar el juicio de los 300 o 400 mil jubilados. 400 mil jubilados. No tiene plata. Sí, no, no. Dice, sería un riesgo porque se puede desfinanciar el sistema. Bueno, dos cosas. Una, el fondo de contingencia, que es un fondo de emergencia que tiene la ANSES con plata de los jubilados, las que estaban en la FJP, que todavía no se gastaron, tiene exactamente el doble de lo que hace falta para pagar el juicio de los jubilados. El juicio de los jubilados se sacó la cuenta, hoy se supo, son 71 mil millones de pesos este año que habría que pagar a repartir entre todos esos jubilados. Es mucha plata, 71 mil millones. Seguro. Muy bien, el fondo de contingencia de la ANSES tiene exactamente el doble que esa plata. Plata ahí. El asunto es en qué se va a gastar. Claro, bueno, ahí está el tema, y ahí está el tema también sobre los argumentos de bocio, ¿no? Digo, no se puede porque se desfinancia. Y sí se puede sacar la plata de la ANSES para créditos electrodomésticos, financiar eventos deportivos. Asignación por hijo, que está muy bien. Asignación por hijo, sí, claro. Ahora, para todo eso se usa la plata de los jubilados. Claro, exacto. Me parece que bocio, que maneja la plata de los jubilados, no dijo toda la verdad cuando dijo que no hay plata para pagar los juicios a los jubilados. Tal cual. No da la impresión que toda la verdad no dijo. Una semana de... Pinocho en vez. Pinocho, que no me los jubilen, ¿eh? No, necesitamos la semana que viene. Sí, señor. Hasta el jueves. Chau. Chau. CC por Antarctica Films Argentina